Hong Kong extendió algunas limitaciones por el coronavirus ante la posibilidad de que surjan nuevos brotes del SARS-CoV-2 que lleven a una superpropagación del patógeno. La región administrativa especial de China reportó este martes seis nuevos contagios, cuatro de ellos de transmisión local, vecinos de una mujer de 34 años de edad que se supo había contraído el coronavirus el pasado domingo. Los otros dos contagios corresponden a casos importados de un adolescente de 15 años de edad que visitó Pakistán, así como una mujer de 42 años ligada al joven con exámenes en curso para sus allegados. Estos nuevos cuatro contagios podrían disparar una superpropagación, en particular en el edificio que habitan esas personas, sin descartar otros sitios. Los nuevos contagios reportados elevaron a 1093 el total registrado en Hong Kong, mientras el jueves varias restricciones serán levantadas, pero se mantendrá el límite de grupos a no más de seis personas.